Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría presentaros un proyecto que hemos desarrollado en la Liga Nacional de Robotica. Se trata de un robot de iniciación pensado para aquellos chicos y chicas que quieran introducirse al mundo de la robot. Es un robot simple, sencillo, económico y robusto. Vamos a ver primero qué funcionalidades tiene. Para saber de qué es capaz este robot vamos a separar sus componentes en dos grandes bloques, los sensores y los actuadores. Los actuadores son los que responden directamente a mis órdenes e interaccionan con el medio. Si era el caso de los motores, yo le puedo decir que el robot se mueva delante, atrás, que gira a la derecha, a la izquierda. Fijaros que además este robot no incorpora ninguna rueda aquí, esto quiere decir que se va deslizando por el suelo. También tenemos diferentes leds de colores, verde, amarillo y rojo, y un led RGB que permite hacer combinaciones de colores. Luego tenemos un pequeño altavoz. La parte de los sensores incorpora estos dos sensores de aquí, que son sensores de línea, que permiten que el robot siga una línea sobre un fondo de alto contraste. Y luego también tenemos un sensor de distancia, que va a permitir que el robot no choque con objetos que se puedan encontrar. Tengo dos pulsadores también para seleccionar un poco el comportamiento del robot y un interruptor general. Antes de ponernos a trabajar directamente con el robot, programarlo y solucionar retos, vamos a intentar primero saber cómo montamos este robot a partir de todas sus partes. Antes de iniciar el montaje, vamos a repasar todos los materiales que necesitamos para ensamblar el robot. Principalmente los he dividido en tres bloques, la parte impresa, la parte de la electrónica y la tornillería. En cuanto a las partes impresas, tenemos la base, la parte top, las dos ruedas con sus puntas tóricas que nos harán de gomas, el parachoques y luego unos pivotes para conectar la placa. Para la parte electrónica, la placa de control, una batería, sensor de distancia y sensores de línea, unos conectores para los sensores de línea y dos motores. Y en relación a la tornillería, necesitamos de métrica 3, dos tornillos de 30 milímetros de longitud, dos de 25, dos de 20, tres de 10 y dos de 8 milímetros. Luego, dos tuercas y una tuerca antiblocante y dos tornillos de métrica 2 de 6 milímetros de longitud. En cuanto a herramientas, un par de destornilladores, uno plano y uno de estrella. Vamos a iniciar el montaje colocando los motores en la base. Si os fijáis, los tenemos que colocar de esta manera, con los cables que vayan hacia atrás y que queden perfectamente encajados. Y el agujero de la base tiene que coincidir con el agujero del motor. Cuando los tenemos así colocados, cogemos los dos tornillos de 30 milímetros y los inserimos. Dependiendo de las tolerancias que hayamos puesto en nuestra impresora, pues nos va a costar más o menos. Al principio entran y luego hay que atornillarlos. No hace falta apretarlos muy fuerte porque el encaje que tienen en la base ya los hace suficientemente resistentes. El siguiente paso sería conectar la batería. Fijaros que la batería va aquí en medio y nos encontramos con el primer problema. Y es que la batería tiene aquí un saliente que hace que no entre perfectamente. La idea es cortar esta parte de aquí del plástico y hacer una pequeña huesca en esta parte de aquí para de este modo introducir los cables planos. Yo tengo una batería donde ya he hecho estos ajustes y aquí se puede ver que está cortada y aquí podemos ver los cables como ya son perfectamente planos. Como esto ya lo tenemos listo, simplemente se trata de apretar para que la batería quede perfectamente encajada y fijaros que funciona perfectamente. El siguiente paso sería conectar o insertar la parte de arriba. Fijaros que tiene dos inserciones y aquí vamos a poner los cables de la derecha y aquí los cables de la izquierda. Si no lo hiciéramos así, luego no nos llegarían los cables y tendríamos problemas. Por un lado y por el otro. Encajamos y al igual que antes tenemos que verificar que los agujeros de los motores coinciden con los agujeros de la parte impresa. Y en este caso vamos a utilizar los tornillos de 25 milímetros. Los inserimos y sobresalen poco y vamos a intentar buscarlos. No van con tuerca ni con nada. Simplemente es por la por la batería que hacen presión y queden ahí enganchados. Vamos a intentar poner el parachoques con los sensores de línea. En este caso fijaros el ensamblaje es de este tipo y van con los tornillos de métrica 2. Es más fácil pasar primero el tornillo, luego pasarlo por aquí y hacer lo mismo con el del otro lado. Y luego ya lo vamos a enroscar en la parte impresa. La parte impresa, digamos que tiene el agujero un poco más pequeño y esto nos va a permitir roscar el plástico. Es una buena idea pero tampoco vamos a poder atornillarlo muchas veces, o sea que lo tenemos que hacer bien a la primera. Aquí podéis ver cómo ha quedado la parte delantera. Fijaros el parachoques y luego tenemos los cuatro conectores aquí. No lo montéis al revés porque luego las conexiones no funcionarán. Siguiente paso, vamos a añadir el conector porque luego si no sería muy difícil. Y vamos a ensamblar la parte trasera para que no se mueva la parte top. Simplemente cogemos los dos tornillos de métrica 3 que nos quedan y atornillamos. Vale, ahora el siguiente paso consistirá en poner la parte en la parte en la parte en la parte en la parte de la placa hacia arriba. Para esto vamos a utilizar los pivotes traseros y los delanteros. Empezamos por los traseros. Vamos a utilizar los tornillos de 8 milímetros de longitud y estos van a enroscar directamente en el plástico, o sea que tenemos que hacerlo bien porque si no va a coger holgura y luego no nos funciona. Retornillamos uno y luego otro. No los apretamos mucho la primera vez y así tenemos un poco más de margen. por la parte delantera. En este caso los tornillos son los de métrica 10 y van con tuercas. ¡Nos vemos! Y esto tenía que tener esta pista, las dos orejas van hacia los lados, tengo los cables que me salen de un motor por un lado, los otros cables por otro lado y el cable de la batería. Siguiente paso, podemos poner las ruedas, simplemente tomamos la junta tórica y la inserimos en las ruedas, una y dos y luego simplemente presionamos para inserir completamente la rueda. Una y dos. Solo nos queda por acabar el sensor de distancia que lo vamos a colocar así. Si os fijáis, el sensor original tiene dos agujeros en los lados, pero este solo tiene uno porque solo hemos cortado porque si no va a tocar con el suelo. Simplemente pasamos el tornillo y atornillamos. Esta tuerca la he puesto autoblocante porque con el movimiento tiende a aflojarse. O sea que para acabar de atornillar vamos a necesitar unos alicates para impedir que ruede. Y ya tenemos el robot montado. Lo siguiente va a consistir en realizar las conexiones y verificar que todo funciona correctamente. El cable planeón este delantero es simplemente lo conectamos sin que haya ningún giro. Luego tenemos el del sensor de distancia. Tenemos que la parte negra va hacia dentro. Fijaros aquí. El cable de la batería lo conectamos de esta manera. Fijaros. Primero el negro y luego el rojo. Si está funcionando pues quiere decir que lo hemos hecho bien. Luego tenemos los cables de los motores que a lo mejor si están cortados un poco cortos pues en vez de pasarlos por este lado los tenemos que pasar por dentro igual que estos. estos en cambio a lo mejor los tenemos que pasar por fuera. Pero bueno no hay problema. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos el robot perfectamente montado. El siguiente paso va a ser comprobar todas las conexiones, que todos los sensores funcionan y que ya podemos empezar a programarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!